Mediante este comunicado publicado el pasado viernes, la firma Sierra Energy anunció que adquirió todos los bienes de Occidental en Colombia, lo que la convierte en socia de Ecopetrol en Caño Limón y la Sira Infantas. Este cambio lo analiza así el dirigente comunal del corregimiento del centro, Nelson Luna. No es de preocupación, sino que se sigan realizando las obras que se tienen pactadas, los compromisos que se tienen pactados y que se mejoren, porque la idea es que así como ellos hicieron un cambio para mejorar, lo que espera la comunidad es que también se mejoren en varios aspectos, que haya un poco más de celeridad, que realmente haya un poco más de compromiso y de responsabilidad social y empresarial. Confía Luna en que la nueva firma inyecte nuevos recursos en inversión que según él, la OCI ya no estaba haciendo. Como empresa lo que esperamos es eso, la responsabilidad que continúe, responsabilidad social y empresarial, que sea un poco más, haya más celeridad en esos temas de responsabilidad. Pues lo que también se escucha es que va a haber mucha más inversión, va a haber más inversión. El último año con la OCI no hubo inversión en el campo para exploración y producción. Todo se quedó ahí como muy estable. En general, según el dirigente comunal Nelson Luna, no hay preocupación en la comunidad por la salida de la OCI del proyecto Las Irinfantas.